Muy buenos días, espero todos se encuentren muy bien, morritos, morritas, viejitos, adultos, mayores, niños, lo que sea, el que quiera oír mis palabras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre de unas cosas que ocurrieron en estos días pasados, del señor Jeff Bezos que subió a la órbita de la Tierra, nada más para mirar la Tierra y pues me da mucho gusto que hay personas que puedan lograr esas cosas tan importantes que ni un humano había logrado antes. Hablando de que no es un astronauta o no es una persona capacitada para hacer eso. Pero bueno, él pagó 28 millones de dólares que le duraron 8 minutos el viaje ir y venir. Y pues el señor los tiene, ha trabajado muy duro, ha ayudado a mucha gente, ha hecho las cosas bien hechas, no ha hecho esto de robar, no ha hecho esto de traficar, no ha hecho esto con nada de eso. Creo que merece el respeto y merece la admiración de muchos de nosotros y aprender de él. Bueno, miren, yo también estaba planeando un viaje entre mi familia, el ir a México a traer a mi papá en su estado de salud, pues muy grave dentro de lo que cabe, porque no era fácil. Planeamos por tierra, por avión, por varios medios y encontramos que pues el más rápido y fácil sería por avión. Entonces, para estos muchachitos jóvenes, muchachitas jóvenes que tienen sus abuelos, tienen sus papás, ese video es para ellos. Y también para las personas adultas que quizás se les ha pasado o no han pensado muy en serio la necesidad de sus padres, de ustedes, también es para ustedes. Para las personas, para las personas, todas las que les gusta ver videitos curiosos y perder su tiempo en el internet o en el TikTok, por ahí, no van a tener este, no les va a gustar esto. Entonces, pero si quieres realmente encontrar que alguien te diga o que te haga recapacitar de que has estado falto en muchas cosas, quizás quédate y vas a entender esto. Pues miren, echamos esta tanteada, fui, me fui para México sabiendo todo lo que íbamos a enfrentar. Voy a hacer una aclaración muy clara de las personas que tuvieron más involucradas en esto, que es mi hermano Max, mi hermana Mariana y yo, servidor, que planificamos esto. Y claro, la ayuda de todos los hermanos sin dejar ninguno fuera, pero sí, nosotros le metimos el hombro e hicimos lo posible y lo logramos. Pues miren, comenzamos con hacer el planeamiento. Llegué a México, acomodamos mi papá, sabíamos que él su presión alta, su condición de su derrame de hace muchos años atrás, lo tiene incapacitado. Y pues batallando, ellos ya son unos niños, ya no entienden, a veces unos niños son malcreados, a veces unos niños no entienden razones, a veces unos niños no te hacen caso, hacen berrinches. Así es la vida de una persona mayor de esa edad. Quiero que entiendan eso, que ellos regresan a ser otra vez bebés. Y llegas al aeropuerto, te encuentras con esta tremendisísima cola de gente para checar tus boletos. Hay que hacer cola, lamentablemente, no atienden a las personas mayores de edad. Ya cuando tú vas y hablas con algún representante de ellos, de buena fe, después le explicas, te ayudan. Entonces, mucho, llegas al aeropuerto, haces cola para todo y luego te mandan a la sala de espera dos horas. Y pues, ¿cómo tienes a tu persona ahí esperando dos horas, verdad? Hay que acostarlo en el piso, porque lamentablemente, quizás uno no piensa de llevar una camita extendible o algo para que él pueda estar más tranquilo. Acostarlo al suelo, tender su camita y ahí se la aventó. En el avión se nos puso un poco enfermo. Mucho vómito, mucho trabajo. Pero yo nunca perdí la fe. Sí es mucha presión, mucho estrés de saber qué le puede pasar a tu papá en ese vuelo. Se desesperan. Él no aguantaba, literalmente, en el día no aguantaba más de media hora sentado. Se regresaba a su cama. Entonces, uno sabe que un camino de tres horas y media sin parar en el vuelo, iba a ser dificilísimo. Entonces, tú haces lo que está a tu alcance para poder sobrellevar esto y lo haces. Mucha gente te ve con asco, con coraje, con desprecio de que tú vengas haciendo eso en un avión comercial. Pero hay mucha gente también que te aprecia, que te ayudan, que te dan su apoyo. Y esas personas son las personas que saben lo que es la vida. Entonces, llega uno finalmente a su destino, batallándole y dices tú, bendito sea Dios, ya esto ya pasó, es una prueba. Y luego, nos quedan seis horas por tierra. Pero ya entonces, mis sobrinos nos encuentran. Literalmente, esa noche, lo descansa uno en un hotel y luego en la mañana llegan sobrinos bien acomedidos. Tenemos Juanito, Babi, mi hermana y ya él se viene acostadito, descansado, pero muy, muy, muy ultrajado, muy cansado, muy, este, casi con ganas de darse por vencido. Y llegamos finalmente a su casa. Aquí ya lo podemos mirar entre todos, lo podemos atender mejor, lo podemos darle una mejor calidad de vida para que él esté bien. Mientras Dios nos lo permita tener. Cosas muy difíciles, cosas muy impredecibles, porque no sabes qué va a pasar, pero no había de otra opción. O sea, tienes eso, no los puedes dejar abandonados en un lugar nada más botados. Y especialmente cuando tienes un hermano o una hermana, que ellos son los que están encargados de ellos y es muchísimo trabajo, mucha presión, mucho trabajo. Si tú eres uno de ellos, que tienes una persona así en México, en cualquier parte del mundo, apóyalos mínimo con lo que tú puedas, pero no los olvides. Entonces, siempre manténlos en mente y siempre habla con ellos y diles el apoyo está aquí. Si no podemos estar físicamente, pero los apoyamos, esto. Nosotros decidimos esto simple y sencillamente porque nos nace y queríamos hacer esto. Tampoco nunca dejes de agradecer tanto a mi esposa. O sea, las esposas, los esposos, cuentan muchísimo el que apoyan a sus esposas, a sus esposos cuando hagan unas cosas de esas con sus familiares. Porque al final de cuentas somos una familia y todos nos deberemos de apoyar conjuntamente. A todos les agradezco mucho. Y pues número uno, no te avergüences de tus abuelos, de tus papás. Al contrario, siéntete orgulloso de que ellos te dieron la vida y ahora regresaron a su última etapa de la vida. Y apóyalos y quiérelos como debe ser. Da lo que tú puedas, esté a tu alcance. Y para los niños, muchachitos nuevos y para los adultos también. Háganlo de corazón. Y ustedes verán que conforme van haciendo esto, se les hace mucho más fácil. Se sienten más orgullosos, se sienten más contentos de estar haciendo esto. Y no dejen de comunicárselo a otros para que también no perdamos esas raíces que hemos tenido desde muy atrás de nuestros viejitos. Y lamentablemente ahorita muchos de nuestras nuevas generaciones se les está perdiendo eso. No olviden hablarle a sus abuelos el día de su cumpleaños, el día de su santo, el día no hay del abuelo. Pero ustedes hagan un día especial para hablarle a su abuelo. Mandarle un texto ya de perdida, un mensajito. Abuelito, aquí estamos. Abuelita, lo que sea, los que tienen todos esos papás. Pues bueno, espero que no los haya enfadado mucho con esto. Ya llegué a los 10 minutos, ya valió sombrilla. Pero bueno, espero que mis palabras no pasen de desapercibidas. Y denle un chair o repártanlo este para esperemos llegue a buenos oídos. Y que esto sirva para que se siembre una semilla para que los muchachitos sepan apreciar más a sus viejos. Que no se pierda eso y que siga esa tradición adelante. Los va a hacer crecer más como personas y más orgullosos de sí mismos. Bueno, muchachitos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.